3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 3 Es decir, viene al lado, tiene oreje, tiene cea correcta la punta, y viene metido. Eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer, ¿ok? ¡Vamos bien! Vamos a un poquito de bronce, ¿verdad? Solamente el paso, E, I, E, A, 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 I, mi nido a la mano.